El 5 de noviembre, el periódico español El País publicó una nota periodística titulada Alerta roja en la central nuclear de Laguna Verde por un apagón, en la que asegura que la planta desde el 30 de octubre sufrió una paralización temporal por una falla en el reactor que la habría dejado sin electricidad. La pieza periodística señala que es la segunda vez que esto ocurriría en la central nuclear. El país incluso agregaba que se dio un derrame de agua radiactiva y se declaró alerta roja. Toda esa información es falsa. Al respecto, la Comisión Federal de Electricidad desmintió al país y señaló que la central nuclear de Laguna Verde opera de manera segura y confiable. La CFE puntualizó que los documentos citados por el diario son de acceso abierto a todos los trabajadores y que no hay pruebas técnicas que avalen lo publicado. Con amarillismo se usaron registros internos de la central, pero distorsionaron para hacerlo alarmista. Todo ello, según la CFE, resulta hasta sospechoso, porque el diario español cita fuentes anónimas en una nota que puede provocar alarma entre la población. Con el mismo amarillismo, el 8 de noviembre, el periódico Excelsior volvió a abordar el tema. Pero ¿cuáles son los hechos reales? Veamos. De acuerdo con el Centro Nacional de Control de Energía, el 22 de octubre pasado se realizó un paro programado de 10 días de la central nuclear para efectuar el mantenimiento preventivo de la unidad número 2. El 30 de octubre, estando parada, la unidad perdió la alimentación externa de electricidad, por lo que entraron en una operación de inmediato los generadores de emergencia. Mismos que minutos después fueron puestos de nuevo en reserva porque se restableció la electricidad con normalidad. De manera independiente de ese asunto, hubo un derrame de agua, pero no fue líquido radioactivo. Como afirmó el diario, citando fuentes anónimas, y nunca hubo riesgo, alguno ni para los trabajadores de la planta ni para la población. La unidad 2 entró en operación una vez que terminó el mantenimiento y hoy la central está operando al 100% de su...